Gracias, ahí está también, gracias María Esprin por ayudar al grupo, le dice Betijota, aquí está también los 20 de Siete Ranchos, gracias, gracias María Esprin, aquí está Mibitos y Coleando, gracias a ustedes, las bendiciones que los mandan, gentilmente, para todos los, Dios los bendiga a su rito, gracias, noble gente, gracias, lo dice Siete Ranchos, gracias, gracias. De María Esprin, 20 dólares. Gracias María Esprin, gracias. Yuli. Gracias. Bueno, démele las gracias a María Esprin, todos ahí en coro. Gracias María Esprin, por favor. Alabido, alabado, alabin bomba, María Esprin. Gracias María Esprin. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermano, a la Siete Ranchos. A mamá Esprin. A mamá Esprin. A usted, a un canal número uno. Betijota, bendiciones. Ayudo de bendiciones a toditos. La de humanas, bendiciones. Que me hablan mucho, me estaba en la lengua. Gracias. Bueno, todo el equipo bendecido aquí, pues por María Esprin, gracias por esas bendiciones y gracias a doña Esprin. Doña Esprin, pues que se los envía ahorita en el momento y no les descuenta nada de lo que descuenta YouTube. Así es que, gracias por esas bendiciones al equipo, María Esprin. Gracias a María Esprin también. Gracias María Esprin, gracias, gracias por la bendición que me han dado, gracias, gracias. Gracias, que Dios me la cuide y le hacía dando más vida. Gracias. Es una gran bendición, ¿verdad? Para todo el equipo. Así es. Dice Betijota que a Jojojo hay que darle una jaladita de lengua porque dije que se le traba. Una jaladita de lengua. Ya puedo colar un poco mejor. Hablaba peor, ¿no? Hablaba peor. Bueno pues gente Esta es la bendición Que se dan Aquí en el canal Cocinando con Jessica Rodríguez Y los suscriptores de buen corazón Gracias niña Jessica y don José Dice María Esprit Entonces gracias a usted María Esprit por bendecir al equipo Gracias bendiciones Gracias a doña Jessica y don José También por no descontar nada Es lo de Youtube nuevamente Se lo repito Porque es algo de que Nadie lo hace Toda la gente se lo descuenta Y doña Jessica lo da completo Gracias mamá Gracias por darlo completo María Esprit por la bendición Que Dios la tenga alentadita Gracias bendiciones para todos Démosle un hurra al niño Gracias por todo Un hurra A la bim bomba María Esprit María Esprit Ra 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 Amaya se quedó José Ra 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 Canal de las misiones Pan para la pan Pan para Pan para Pan para